Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a mostrar una increíble cámara solar de 1080 píxeles. Así que acá la voy a mostrar. Mientras te dejo la web para que nos visites y veas la gama de productos que tenemos para ti. www.tecnopro.cl Así que esta increíble cámara la vamos a ir sacando. Permite un almacenamiento de hasta 64 GB. Es de 1080 píxeles. Además tiene movimiento inteligente así que te va a alertar siempre con cada movimiento. Acá podemos ver el manual es lo primero que vamos a sacar de esta increíble cámara. Acá podemos ver la cámara además que viene con dos baterías incorporadas que su fuente de alimentación evidentemente es el sol. Así que también trae nuestro cable USB para que la puedas cargar. En este caso yo lo voy a utilizar con este cargador USB, con este cable USB y para eso voy a necesitar este cargador USB. Así que voy por acá rápidamente a sacar todo. Acá atrás todo el soporte para que la puedas conectar igual que su antena. Así que esto lo voy a guardar y procedemos a conectarla con nuestra aplicación. Así que vamos rápidamente. Dejamos la cajita por acá. ¿Ok? Recuerda que esta perfectamente sirve para exteriores. Así que también es súper resistente al agua. Increíble esta cámara para tener siempre vigilado tu local, tu casa, desde cualquier parte. Así que ahí procederemos a conectarla. Ahora, rápidamente, por acá, voy dejando la página de Instagram para que nos puedan seguir tecnopro-spa. Siempre al alcance de tus manos, siempre conectado contigo. Así que procedemos por acá a abrir nuestra cámara. Allí. ¿Ok? Es muy importante no perder los tornillitos que trae. Dejo también los números de WhatsApp para que puedan estar siempre conectados con nosotros. 977-27-8659. Ahí ya está conectada. Así que vamos rápidamente. Debemos tener un teléfono inteligente a mano. También lo puedes usar desde iPad u otros dispositivos. Buscamos nuestro manual y descargamos la aplicación que nos informa. Ahí nos informa que es la ICANN. Así que rápidamente la buscamos. Este dispositivo no es compatible con 5G. Solo es compatible con 2.4G Wi-Fi. Así que vamos rápidamente por acá a descargar nuestra aplicación. Ahí podemos notar que la cámara está totalmente encendida. Así que rápidamente buscamos por acá la aplicación. ¿Ok? Recuerda visitar nuestra web y estar siempre conectados con nosotros. Rápidamente acá. Allí está. Así que le damos a instalar. Mientras se va instalando recuerda que es resistente al agua. Es de 1080 pixeles. Tiene movimiento inteligente. Así que recuerda seguirnos siempre en Instagram. Tecnoprop-spa. Y estar conectados con nosotros a través de nuestra web. www.tecnoprop.cl Así que esperemos allí. Abrir. Ok. Abrimos la aplicación. Lo primero que debemos hacer es autorizar todos los permisos. Así que le damos a permitir. Permitir. Debemos autorizar todo. Así que en este momento nos debemos registrar. Voy rápidamente por acá a registrarme. Ok. A ver. Registrarse. Por acá. Escribiré un correo. Debemos aceptar el acuerdo de usuario. Así que le damos a aceptar. Entramos. Ok. Registrarse. Registrarse. Acá. Ahí nos va a pedir colocar una contraseña. Así que colocamos una contraseña rápidamente. Verificamos la contraseña. La colocamos nuevamente. Ok. Y el dígito verificador que nos arroja. Ahí entramos. Así que para asegurarse de que la notificación se reciba normalmente. Por favor. Haga los siguientes ajustes. Así que nos manda ir a ajustes. A terminar de autorizar todos los permisos. Así que. Permitir siempre. Acá le estoy dando permitir siempre. A todo. Ok. Listo. Una vez. Autorizados todos los permisos. Nos devolvemos a nuestra aplicación. Rápidamente. Añadir familia. Ok. Le damos a agregar. Voy a colocar. Oficina. Siguiente. Nos coloca que si estamos en Chile. En Chile. Escriba la provincia. La ciudad. La ciudad. Vamos rápidamente llenando esto. Ok. Listo. Una vez terminado. Añadimos nuestro dispositivo. Configuramos wifi. Así que vamos rápidamente. Configurar dispositivo wifi. Enciende tu cámara. Y comprueba que el indicador LED azul. Este parpadeando. Así que. Si se puede notar. Acá está el LED azul. Ok. Ok. Y evidentemente. Está parpadeando. Así que. Siguiente. Colocamos la contraseña del wifi. Ok. Y configuramos el código QR. Así que este código QR. Debemos colocarlo en el lente de la cámara. Así que ahí vamos. 10 o 12 centímetros. Así que. Allí. Podemos notar. Tenemos el código QR. Con nuestra cámara. Esperemos. Allí. Estamos esperando. Esperando. Que termine de conectarse. Esto puede tardar. Uno o dos minutitos. Así que esperamos rápidamente por allí. Esperamos. Cargue completamente la batería de la cámara antes del primer uso. Así que nos dice que está la cámara instalada y que carguemos bien completamente la cámara antes del primer uso. Así que ahí ya podemos ver. Estamos en línea. Y añadimos. Ok. Acá. Vamos a ver. Allí estamos. Allí nos vemos. Totalmente en línea. Así que. Tan fácil. Tan sencillo de configurar esta cámara. Recuerda www.tecnopro.cl Tu mejor opción.